Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no se lo dijo de gusto. Se lo dijo para evitar lo que Diego Ortiz acaba de hacer. Ahora resulta ser que ya no creen a Trinidad y que las tres personas en Dios existen. Ahora se ha hecho del bando de los unicitarios. Todo por no tener cuidado de sí mismo y de la doctrina y creerse profeta. Pablo dijo, el que piensa hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y lo hemos venido diciendo ya un año que Diego Ortiz es un falso profeta. Escuche bien la aberración y la doctrina torcida que ahora predica Diego Ortiz. Resulta ser que ahora es profeta de los unicitarios. Qué bueno, porque la unicidad es una falsedad. Y como Diego Ortiz predica la unicidad ahora, pues eso comprueba aún más que es un falso y que siempre lo fue. Escuche bien. Y él empezó a caminar donde estaba el trono. Y Jesús, el Hijo de Dios, se sentó en el trono. Yo no miré al Padre así como Jehová en su trono. Solo miré al que siempre me acompañó, que se sentó en el trono. Puso sus pies y cuando puso sus pies yo miré como que se abrió todo aquel piso. Y miraba que los cielos, los pies estaban en el cielo, en este cielo. Y me acuerdo que él se sentó en aquel trono poderoso. Y él empezó a decirme, Diego, no me conoces, no sabes quién soy yo. Aún tu mente no alcanza a entender qué estás mirando. Tus oídos no alcanzan a escuchar qué, no alcanzan a entender lo que escuchas. Tengo que decirte quién soy. Porque hemos caminado, hemos platicado, pero no te he dicho quién soy yo. Y él empezó a decir con una gran voz como trompeta. Soy el alfa, soy la omega. Soy el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles. Soy el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Soy el Dios que estuvo con Elías cuando bajó fuego del cielo y quemó el holocausto. Soy el Dios que estuvo con Moisés cuando se abrió aquel mar. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el Dios de los apóstoles. Soy el Dios que fue a la cruz del Calvario. Soy el Dios que levantó a la hija de Jairo. Soy el Dios que resucitó al tercer día de aquella tumba. Soy el Dios que resucitó con poder y gloria. Soy el Dios de Pedro, de Juan. Soy el Dios de María. Soy el Dios que fue a un pesebre y fue a una cruz. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro. Soy el que era y el que ha de venir. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy uno solo y mi nombre es, nombre sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. Y yo soy el que soy. Ay, saca, te arrabasó, anda la vasó. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo. Y yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el que soy Jehová de los ejércitos. No entendí lo que Él me decía. Apenas lo logro entender. Cosas que no entendí al principio las he empezado a entender. Miré como bajaba algo de arriba hacia su cabeza. Y había una llama encendida en Él. Y me dijo, yo soy Jesús, pero también soy el Padre. Por esta razón fue que Pablo le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No hay un versículo bíblico en la palabra de Dios donde Jesús haya dicho, yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Siempre hubo una distinción. Cristo mismo dijo, si yo, yo, usando una palabra singular, yo doy testimonio de mí mismo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. ¿Quién es ese otro? Él claramente lo identificó como el Padre. Y fue el Padre que habló desde los cielos. Que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él, oíd. A Él, oíd. El Espíritu Santo no es el Hijo, no es Jesús. El Señor mismo dejó claro en este punto cuando dijo, y os enviaré el Consolador, el cual procede del Padre. El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad procede del Padre. No es el Padre. Procede del Padre. Escuche bien. Procede del Padre. Y no solo eso, sino que dijo que no hablaría de su propia cuenta. Sino que tomará de lo mío. Porque todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío. Y lo hará saber. El Espíritu Santo no hablaría de su propia cuenta. Esto indica claramente que el Espíritu Santo no es Jesús. Porque el Espíritu Santo tomará lo de Jesús. Así como el Hijo tomó lo del Padre. Y enseñó la doctrina del Padre. Así el Espíritu Santo iba a enseñar lo que Jesús enseñó. Distinción clara. Pero por eso, como he dicho antes, Diego Ortiz es un falso profeta y un falso pastor también, un falso maestro. Un falso pastor y un falso maestro. Y hoy queda aún más confirmado. Porque la unicidad, lo de Jesús solo, la unicidad, la doctrina unicitaria es una doctrina en contra de la Biblia. En contra de la Biblia. Que hacen a Jesús un mentiroso. Cuando Jesús oraba al Padre, ellos no tienen verdaderamente a Jesús orando al Padre. Tienen a Jesús orándose a sí mismo. Orándose a sí mismo. Cuando Jesús dijo, gracias Padre, cuando fue a resucitar a Lázaro. Gracias Padre, porque yo sé que siempre me oyes. Esas palabras no eran veraz, no eran verdad para la unicidad. No era verdad. Es que Él mismo siempre se hablaba. No era que el Padre lo oía, sino que Él mismo se oía a sí mismo. Escuche bien. Gracias Padre, porque nunca me ha dejado solo. Jesús le dijo a sus discípulos, me dejaré solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo, conmigo. Pero la unicidad tiene a Jesús estando solo y nadie con Él. Cristo dijo, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre, el que me envió. Sé que se confirma. Y los seguidores, te digo Ortiz, despierten, abran los ojos. Se lo hemos venido diciendo desde el principio. Este pobre muchacho está confundido. Es un falso profeta, es un falso pastor. Y ahora lo ha confirmado, porque se ha mudado a la secta unicitaria con las firmaciones que ha hecho.